Che, acá... agarre todo. Voy a ver si va por la duda, che. Es un segundo, eh. Ah, sí. Supongo que agarre todo. Primero tengo que terminar el God of War. El Godinian War. Cura. Sí, por favor. Bien. Y no te voy a decir que no estoy cebado porque estoy un poquito cebado. Ahí estás. Acabé. Generalmente no me importa que las damas me susurren al oído. Pero esto me pone los pelos de punta. ¿Te ha dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la tensión con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves? Malmucción. Es muy bueno a mí, mi árbol. Me encanta. Malmucción. Malmucción. Uno de los puertos. Parece oficial. Esto tenía que romper, ¿no? Ok. Fájense. Mi niño Escúchame, por favor ¿Qué? ¿Me habrán luchado Contra Freya de vuelta? ¿Me habrán luchado? ¿Qué hay esto? ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¿¡¡Lo de Dios malo!? ¡¡¡Lo de Dios malo!? ¡¡No se puede llevar a su lado!? ¡¡¡Lo de todo lo que soy! ¡¡¡Lo de Dios malo!? ¡¿¡¡¡Lo de Dios malo!? ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos Veo que desapareció la puerta O nunca estuvo ahí Están jugando con nosotros Me paso Región de plata No se ven muchas de esas por estos rumpos Debe ser de ellas Nos guiará hasta ellas Le preguntaré amablemente Tranquila Así Caucho raro, ¿no? ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? No Sube Buena chica Lindas criaturitas Pero con un genio del demonio En mis tierras Mantenían a los niños alejados de los lagos Diciéndoles que una kelpie los ahogaría Ahí Claro que ninguna kelpie haría eso A menos que se les faltara al respeto ¿Caminas sobre el agua? Sí ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos Servían al dios del mar Hasta lo maté Contra uno sobre un titán Quizás ese no sea tu tema favorito No Sí Y Carajo. Hmm... Los hilos del destino. Kratos, Freya y la cabeza de Minir... ...entran al hogar de las Nornas... ...con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, ¿tú buscas? Lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. ¿Qué carajo es eso? El fantasma de Esparta frunce su seño amenazante. Resiste la necesidad de grunir. ¡Oh! Él falla. Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras. Como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. Habla claro. ¡Pues es infumable! Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Pock. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entiendes. No hay un plan maestro. No hay un guión. Solo las decisiones que tomas, que tus acciones sean tan predecibles, solo nos hace ver proféticas. ¡Cuando nació mi hijo! ¡Cállate! ¡Qué bien que está hecho! ¡Qué bien que está hecho! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue. Porque tú no podías dejarlo ir. Porque él tenía sed de venganza. Y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos... No fue por odio. ¡Ah! ¿Entonces debería darle una corona? Aún así, mata dioses. Pero ahora eso le entristece. Eres la suma de tus decisiones, nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego a Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Ex sunt omnis. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Vaya, eso fue... Educativo. Ok, o sea, Kratos. Según la profecía debería morir. ¿Vale así? ¿Para dónde vamos? ¿No? Vámonos de aquí. Con gusto. Sí, pero están muy bien hechas, boludo. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Ese árbol. Qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano. Con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte. Bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado e importante para Odín. Tal vez le encuentre algún uso. Matarlo. Hermano, lo que dijeron sobre el niño no sucederá. Ah, estoy de acuerdo. Bueno, sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es, ¿cómo? Y vamos a ir abajo. ¿Qué estás considerando seriamente matar a Heimdall? ¡Eeeeh! Y sí. ¿Eso es todo? Haces mal en tratar de disodirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Yalahorn. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, deberíamos hacerlo. Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. ¡Ja! Soy el matadiose, papu. Maté cosas peores. Ok. Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato. Una actividad en la que estoy bastante oxidado. No tenemos forma de llegar con Heimdall. Ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. ¡Toma! Te lo dijo. Pero ese no es mi punto. Va, ¿y ese cofre ahí? ¿Ese cofrecito rojo ahí? ¿Qué onda? Wait, wait, wait. Todo por unos materiales para mejorar el arma. Pero acá no. Hay que ir. No. El perro también es la posibilidad de seguir adelante. No. 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 Es un cofre. Otra es una... No. 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 Como es Loki. Va. Atreus. Por allí, pero aquí hay un KOF. No te da la boluda, Freya, ¿eh? ¿Cómo te gusta distraerme? Sí, sí, sí. Yo vi un KOF. Toda la boluda. ¿Qué ves? Ah. Un atajo. Buenísimo. Creo que no estamos captando el mensaje de las Nornas. Todos tenemos nuestras inclinaciones. Y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. No pienso cambiar. No en ese aspecto. ¿Por qué deberías? Mi inclinación aparentemente es matar a los que amo. Freya. Necesito que me consuelen. Ninguno de ustedes. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros cree... La verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? No. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas. Profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias de aquellos que cumplieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe morir para que Atreus viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? Porque si Heimdall es una amenaza para mi hijo, debo actuar. Es tu naturaleza. La paga del destino completado. ¡Opa! Bien, vamos a dejar esta parte número 4 por acá. Amigos, se está poniendo interesante y sospecho que debe faltar poco. Pero bueno, vamos a dejar por acá. Espero que hayan disfrutado y nos vemos en la próxima emisión o capítulo si lo están viendo por YouTube. Espero que hayan disfrutado de este video y recuerden que me ayudan un montón suscribiéndose al canal. Aquí le va a aparecer el botón para suscribirse y si querés ir al siguiente capítulo de esta gran serie, tenés por aquí el enlace. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.